¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora. Aquí estoy con Carlos de Guitarras Custom, que me va a ayudar a octavar la nueva bebé. Carlos aquí nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, Carlitos, el micrófono todo tuyo. Bueno, ya acabamos de hacer como un diagnóstico de la guitarra. La guitarra viene bien, pero pues obviamente vamos a hacerles algunos ajustes importantes. ¿Cómo cuáles? Pues en una limpieza general vamos a cambiar estas cuerdas por estas que tenemos acá. Por SG Stream. Son las que está usando Sebas ahorita. Y pues bueno, vamos a hacerle el ajuste de los pick-ups. Vamos a revisar obviamente toda la entonación. Ya miramos el tema del trozo. Vamos a ajustarlo un poquitico. Entonces es básica. Y le vamos a bajar la acción porque si viene un poquito alta. Eso es como luego el único detalle. Entonces vamos a arrancar con ese trabajo. Vamos a hacer que esta belleza quede muchísimo mejor. Y listo amigos, vamos ahora sí a octavar esta bebé. Y vamos con unas tomitas bien bonitas para que ustedes puedan ver esta grudge. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.